Ambos carriles de la avenida 10, desde la calle 84 y hasta la calle 108, en la colonia Luis Donaldo Colosio de Playa del Carmen, permanecen cerradas por las obras de reencarpetamiento que se están llevando a cabo. Lo anterior ha provocado que los propietarios de negocios hayan visto desplomarse unas ventas que de por sí eran malas en esta temporada de vacas flacas. De por sí que no hay casi trabajo y así menos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya no vienen los clientes? ¿No pasa la gente? No, es que está cerrado, casi no pasan autos. Ya solo gente que conozca, porque no pasa. O sea, ¿del 100% en cuánto le habrían bajado sus ventas de aquí, sus actividades de su negocio? De por sí casi no hay trabajo. Con todo lo del sargazo, lo de tanta muerte que hay, todo eso, no hay mucho trabajo. No solo los comercios se han visto afectados, sino también los vecinos, que se ven en dificultades para moverse en las propias calles de su colonia. No hay una fluidez de tránsito, no pasan taxis, la gente es complicada para moverse, y uno da sal, terrible. La verdad veo que es un poco incongruente la manera que están trabajando. Creo que habría una manera más fácil, más práctica de trabajar. Creo que sí nos perjudica un poco cada vez. Nos decían también, obstruyen ciertas salidas que son importantes para ustedes. De hecho, no podemos salir directamente a las 30, porque están obstruidas las calles de todas las vueltas, hasta la Colosia, para poder agarrar una vía accesible. Pues desafortunadamente no lo planean. De repente, de la noche a la mañana, ahora sí que te destruyen una calle, y tú vas muy confiada a tu trabajo o a alguna diligencia que vayas a hacer, y te encuentras con que te tienes que dar vueltas y vueltas hasta dónde vas a poder salir del laberinto que nos están formando aquí. En ese sentido, los comerciantes afectados, que son muchos en esta zona de obras, se las están viendo en verdad negras, pues aunque las ventas están por el suelo, ahora con la avenida 10 cerrada, deben de pagar los mismos impuestos, situación que los tiene, con el agua hasta el cuello. Ahorita no pasa carro, los clientes pues ahorita no bajan, porque cuando hay tráfico, por más están preguntando por los trabajos, están preguntando y pues siguen trabajo. Ahorita pues ha bajado bastante. Y la fiscalía sigue cobrando, ellos no ven eso. Si ven a alguien parado aquí o descansando, ya no nos reportan, y nos meten de multa hasta 3 mil pesos. En este changadito vienen a preguntar hasta dos o tres veces, a ver cómo lo tenemos, nos quieren que tengamos polvo y trabajamos con el polvo. La basura la ponemos ahí, no la quieren tirar porque es un poco de acerrín o algo, no la quieren llevar y estamos pagando la basura. De todo nos multan y pues la verdad que, los afectados piden celeridad y organización en estas obras de la avenida 10, ya que coincidieron en que las obras no son malas, sino que se pudieron hacer mucho mejor para disminuir el caos que están provocando entre los vecinos y principalmente a los changarros. Con imágenes de Pepe Mata, para Notivision, Luis García.